Y que pasa fanboys y son y llorones Opramando sandwichera PS4.5 Sin potencia, perdedores Viva Phil Spencer Madre mía amigos Madre mía amigos Lo primero que os voy a pedir Hermanos Xbox es que quiero que Reventéis el botón de like Porque si, os traigo Ubisoft Plus totalmente Gratis, os voy a dar Toda la información necesaria Para que disfrutes de Este servicio y esto la verdad Es que es una autentica pasada Y efectivamente Esto es una novedad El hecho de que tengamos ahora mismo Este servicio totalmente gratis Pero que estará disponible Tan solamente durante unos Días, o sea que muy atentos Hermanos de Xbox Porque ahora os voy a dar toda la información Necesaria y además que sepáis Que os dejaré el link En la descripción de este video Efectivamente tal y como Como ha confirmado la propia Ubisoft Perdón Ubisoft Desde hoy mismo podemos comenzar Un periodo de acceso gratuito A su servicio Desde Xbox Para ello Bastará con que nos dirijamos A la página del servicio En la consola Y una vez que entremos Veremos enseguida La opción de unirnos Al servicio De manera totalmente gratuita Durante toda una semana Si, durante Siete días Y vamos a poder disfrutar De todo lo que nos ofrece Este increíble servicio Tras este periodo Si nos ha convencido Podremos empezar a pagar La suscripción del precio Antes mencionado Que son dieciocho euros Pero eso si Os tendréis que dar de baja Antes de que finalicen Los siete días Para que no os carguen Ese dinero Consejo que os doy Para aprovechar al máximo Este tiempo Es que descarguéis Previamente Los juegos que te interesan Desde la app Del móvil Y una vez Que los tengas instalados Te inscribas En el periodo gratuito Así Maximizas El tiempo de juego Y no esperas Mientras se descargan Los juegos Que por cierto Hay opciones Tan interesantes Como la saga De Assassin's Creed Watch Dogs O Immortal Phoenix Rising Recuerda que además Si te suscribes Vale A este acceso Multi-acces También tienes disponible A los juegos De PC Puedes iniciar Este periodo De prueba Gratuito En cualquier momento Desde hoy mismo Hasta el próximo día 21 de junio Que es cuando Finaliza Esta prueba Gratuita Una vez Se complete Vale Los 7 días Recordar Vale Que se os hará El cobro Así que Es muy importante Hermanos De Xbox Que simplemente Directamente Cuando hayáis Hecho la prueba Vale Ya tengáis La prueba De los 7 días Vale Y podáis disfrutar De todos los juegos Que os ofrece Ubisoft Plus Desde el mismo instante Os recomiendo Hermanos De Xbox Que canceléis La prueba Si canceláis La prueba Estados tranquilos Porque de todas formas Vais a poder Disfrutar De los 7 días Eso lo único Que hace Es que No se os cobre Vale Los 18 euros O dólares Que cobra Este servicio Ahora hermanos De Xbox Tengo que comentaros Que ya tengo Habitada la opción Para que os hagáis Miembros del canal Todos los hermanos De Xbox Que quieran Apoyar el canal Y hacéis Miembros del Xbox Team Tete Desde aquí Muchísimas gracias De verdad De corazón Por haceros Miembros del canal Y apoyar el canal Y como dicen Los fanboys De Sonic Yeroynes Al Tete Venga todos juntos Tete Tete Eres un hater Hater Tete Tete Eres un puto hater Adiós